Ya, doctor. Listo. Bien, entonces, el tercer tema, dividido así como se lo había enviado, vamos a hablar sobre las cariopatías congénitas a cianógenas. Generalmente aquí vamos a tocar cuatro principales que seguramente ustedes ya conocen o por lo menos las han escuchado hablar de ella. Y para no dilatar más, otra vez, el corazoncito que ustedes ya deben haberselo grabado, que ven estructuralmente es el mismo esquema que hemos utilizado. Y pues aquí en este vamos a tener énfasis en esta estructura que está aquí. Entonces, eso es lo que se conoce como comunicación interatrial. Es la primera que vamos a ver. C y A, como su nombre lo dice o su abreviatura, lo que ocurre acá es que, como ya ustedes saben, y con el mismo de las presiones, el atrio izquierdo tiene uno o dos milímetros de mercurio mayor que el derecho. Entonces, como les mencioné, la sangre se mueve de una estructura de mayor presión a una estructura de menor presión. Entonces, si hay dos milímetros de diferencia, obviamente va a haber un cortocircuito desde el atrio izquierdo hacia el atrio derecho. Entonces, ese cortocircuito va a provocar un aumento de volumen en las cavidades derechas que posteriormente, dependiendo del tamaño del defecto, van a irse dilatando. Primero el atrio derecho se dilata, posteriormente el ventrículo derecho, después la arteria pulmonar, dependiendo de la evolución. Generalmente, el cortocircuito que se produce a nivel de los atrios no es el que genera el soplo, sino que, al final, como hay más volumen en el ventrículo derecho, se retrasa un poco aquí el cierre de la válvula semilunar pulmonar. Entonces, vamos a tener un soplo que es por hiperflujo, es decir, siempre imagínense que hay un flujo que viene de la cava superior, un flujo que viene de la cava inferior, y ellos pasan a la arteria pulmonar. Pero ahora se le está agregando un tercer flujo que viene desde el atrio izquierdo. Entonces, son tres flujos pasando por allí, y ese flujo pasando por la válvula pulmonar es lo que genera el soplo, no el cortocircuito a nivel del defecto. Entonces, como hay más flujo, ustedes recuerden que el segundo ruido viene dado por el cierre de la válvula semilunar. El ventrículo izquierdo expulsa la sangre y se cierra la válvula, pero como acá hay un flujo en exceso, el ventrículo derecho expulsa la sangre, pero se retrasa un poco el cierre de la válvula, y entonces va a producir un segundo ruido desdoblado fijo. Siempre se va a retrasar el cierre de la válvula pulmonar. Entonces, más que todo, eso es lo que ocurre en la fisiopatología de estos pacientes. Epidemiológicamente, pues representa casi el 10% de las cardiopatías congénitas. Es más frecuente en mujeres, 2 a 1, y existe una CIA de origen familiar. Generalmente se asocia al síndrome de Holoran, que es a pacientes que tienen ausencia del radio, del hueso radio, y también a veces tienen ausencia del mismo dedo pulgar. Entonces, esto es una estructura que no tiene hueso, a veces queda con un remanente, o a veces pues ni siquiera esta estructura lo tienen. Entonces, siempre sospechar en pacientes que tienen esta anomalía, por ejemplo, ausencia del hueso radio, o que tienen alguna anomalía a nivel del pulgar de las manos, sospechar de que puede haber una lesión asociada, como lo hemos visto en las clases anteriores. En la clasificación, bueno, vamos a encontrar que hay 5 tipos de comunicación interatrial. Dependiendo de su localización, tenemos la A, que es lo que es la tipo osteum secundum, que es la que está justo en el centro del septum interatrial. Tenemos, aquí está, donde drena la vena cava superior, tenemos la tipo seno venoso superior, aquí tenemos la tipo seno venoso inferior, tenemos esta, que es la tipo osteum primum, pero esta es muy rara verla de forma aislada. Es más común que forme parte de un canal aurículo ventricular, como veremos más adelante, y está la tipo seno venoso, en este caso. Tipo seno coronario, perdón. Entonces, de todas estas 5, es importante que ustedes sepan que la osteum secundum, o sea, esta representada por la letra A, representa el 70 o 80% de los casos, es decir, en la más frecuente. Ya la de seno venoso superior y la seno venoso inferior, esta y esta, representa más o menos el 10 al 15%, y ya un menor porcentaje, la osteum primum, ya les dije que de forma aislada, es casi rara, y la seno coronario, como más o menos un 5%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es lo que les decía, la sangre se mezcla porque pasa sangre desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, entonces hay una contaminación, como les mencioné, hablamos de contaminación porque hay una sangre oxigenada desde el atrio derecho y posteriormente al ventrículo derecho y de allí a la arteria pulmonar. Entonces, esto generalmente es así, muchos de los pacientes pasan asintomáticos porque a veces no es característico un soplo, lo que sí siempre van a tener es un segundo ruido desdoblado fijo. Entonces, a veces los niños pasan desapercibidos y muchas veces se dan cuenta cuando ya son adolescentes porque los están en una escuelita de X o Y deporte, por ejemplo, escuelita de baloncesto, de fútbol, y le mandan una evaluación rutinaria y entonces, pues ahí, cuando le hacen un screening, pues se encuentra el defecto. En otras ocasiones, hemos dado diagnósticos porque van con una gripe y después cuando está en la gripe se acentúa un poco más el soplo y entonces allí se hace el diagnóstico. O tuvimos una chica reciente que practica flag fútbol y hace a todas sus actividades y empezó con palpitaciones y ella y la familia, pues niña de 15 años, decían que era porque les había dado COVID y había quedado con cierta, todavía sin condiciones físicas adecuadas, pero que ella de igual quería una evaluación y pues encontramos una sella de 28 milímetros. Entonces, este defecto también se conoce como la cardiopatía congénita del adulto porque puede pasar desapercibido durante gran parte de la etapa pediátrica y a veces cuando ya somos adultos, adultos jóvenes o de 30 años, etcétera, es que dan las primeras manifestaciones porque ya se ha empezado a dilatar mucho el atrio y el ventrículo derecho y entonces el paciente, por ejemplo, si subía dos, tres escaleras para llegar a su apartamento, pues ahora dice que cuando llegaba a la primera escalera tenía mucho cansancio, mucha disnea y palpitaciones y pues generalmente eso obliga a los estudios y ahí es donde se encuentra entonces el defecto. Es muy importante que ustedes sepan que cuando son menores de tres meses de edad y el defecto es de tres a cinco milímetros, hay un porcentaje de cierre espontáneo hasta un 87%. El otro 80% cuando este defecto es de cinco a ocho milímetros y el menor porcentaje cuando ya son mayores de ocho milímetros que ocurre un cierre espontáneo. Entonces eso es importante. Defectos más allá de diez milímetros no se van a cerrar solos. Lo que les mencioné hacia la tercera década de la vida es cuando el paciente va a manifestar algunas veces síntomas. ¿Ok? Aunque en su mayoría, aunque se han dado casos de pacientes de 50 o 60 años que se hace el diagnóstico de forma tardía. Entonces esto es muy importante. El síndrome de St. Menger es el que vamos a ver presente en todas estas cardiopatías que estamos viendo ahora si no la intervenimos a tiempo. Con el pasar del tiempo ese flujo que va hacia los pulmones en forma extra va a producir hipertrofia de la íntima y la media pulmonar incrementando la presión a nivel de la arteria pulmonar. Si la arteria pulmonar se incrementa su presión entonces la sangre no puede ir hacia la arteria pulmonar y entonces la sangre se empieza a quedar aquí en el atrio en el ventrículo derecho porque ya la presión en la arteria pulmonar está aumentando. Por allí mismo esa sangre que está aumentada en el ventrículo derecho o esa presión se traduce o se va hacia el atrio derecho y entonces ya el atrio derecho empieza a tener mayor presión que el izquierdo y el cortocircuito se invierte. Entonces cuando la sangre desoxigenada pasa para el lado izquierdo y entonces el paciente se empieza a poner morado es lo que conocemos como síndrome de Eisenmenger y no queremos llegar a eso. Generalmente en la CIA como son estructuras de baja presión se puede dar allá en la tercera cuarta década de la vida pero en los otros defectos que veremos más adelante pues se puede dar incluso antes del primer año. Como les mencioné los lactantes y los niños son asintomáticos dependiendo del tamaño del defecto por ejemplo en defectos de 10, 15 milímetros no dan tantos síntomas como aquellos que tienen más allá de 25 milímetros de tamaño dependiendo del cortocircuito si es importante más síntomas va a tener el paciente como fatiga falta subjetiva de aire y entonces ¿qué es lo que siempre vamos a encontrar? Un segundo ruido desdoblado fijo y ya les expliqué por qué el segundo ruido cardíaco se debe al cierre de la válvula semilunar normalmente el cierre de la aorta y la pulmonar es bastante seguido por hay pocos milisegundos de diferencia se cierra la aorta y posteriormente se cierra la pulmonar y es raro escucharlo como doble pero en el caso de como hay más volumen en el lado derecho se cierra la aorta y todavía el ventrículo derecho está expulsando ese exceso de volumen hacia la pulmonar y entonces la válvula se cierra un poco más tarde entonces por eso es que siempre vamos a tener el segundo ruido desdoblado de manera fija no es de forma fisiológica como se puede encontrar en algunos pacientes o niños sanos el soplo eyectivo o expulsivo en foco pulmonar ya les dije que es generalmente por hiperflujo por una estenosis relativa no es que la válvula esté lesionada sino que la misma válvula en lugar de pasar tres flujos digo dos flujos de sangre que normalmente le llegan de las cabas le está faltando pasando un tercer flujo y entonces se genera como una una zona de estenosis allí ok dependiendo del tamaño también ese flujo extra que va acá puede producir un retumbo a nivel de la tricúspide un retumbo durante la diástole pero si el defecto es grande en defectos pequeños este retumbo no se escucha qué es lo que vamos a ver en el electrocardiograma pues cuando veremos generalmente van a ver un complejo unas ondas QRS que son altas en B1 y vamos a ver esta morfología que es una imagen de bloqueo de rama derecha la imagen de bloqueo de rama derecha no es patológica si aparece en una sola derivación sobre todo un 15% de los niños pueden tenerlo pero qué sucede si ustedes ven aquí hay un empastamiento aquí hay un empastamiento de la onda S de la onda R perdón vean aquí hay como son son como si fueran dos dos piquitos y están en todas las precordiales y en las unipolares observen acá observen aquí observen aquí observen aquí en la S entonces cuando esa imagen se ve en casi todas las derivadas entonces hay que sospechar de que hay una lesión que está haciendo que se dilaten las cavidades del lado derecho qué es lo que vamos a ver en la radiografía de tórax bueno observen aquí una pulmonar abombada o dilatada y las ramas pulmonares con flujo aumentado ok como les mencioné de manera inicial en una radiografía qué es lo que vamos a ver que hay crecimiento del atrio y del ventrículo derecho y también de la arteria pulmonar en la lateral eso es lo que vamos a ver crecido el ventrículo derecho la arteria pulmonar en la radiografía qué se usa de tratamiento bueno generalmente medidas generales cuando yo le digo medidas generales pues todo lo que debemos tener con todo niño si tenemos un bebé un pequeño que ya sabemos que tiene alguna patología si estoy con el celular lavarme las manos antes de atenderlo si estoy haciendo cualquier actividad lavado de manos importante para evitar que estos bebés se contagien de cualquier infección sobre todo la respiratoria y por qué la importancia porque niños que tienen un cuadro respiratorio de vidas aéreas altas por ejemplo pueden pasar tranquilos en casa pero niños que tienen ya algún defecto cardíaco pues pueden producir o necesitar alguna intervención por ejemplo una hospitalización para recibir algún tratamiento intrahospitalario diuréticos bueno diuréticos como los diuréticos de ASA o los ahorradores de potasio pueden ser utilizados dependiendo del tamaño del defecto se pueden ordenar en diferentes dosis y el cateterismo intervencionista que es el tratamiento médico que podemos ofrecer se da para aquellos defectos que son centrales es decir los óptiun secundus son los únicos defectos que pueden ser intervenidos de esta forma ¿por qué? porque se despliega un dispositivo que tiene un disco que va o cubre del lado izquierdo y un disco que cubre del lado derecho y queda como una especie de sándwich el sector intratrial y queda cubierto por estos dispositivos pero el dispositivo necesita una estructura de dónde agarrarse aquí hay bordes acá hay bordes aquí arriba hay bordes y bueno como la imagen es para ver por dentro pero aquí también hubiese borde pero qué sucede si este defecto ya no es central sino que está por acá arriba donde drena la cava bueno no hay borde donde el dispositivo se puede agarrar y entonces queda por acá arriba obstruyendo alguna vena y si es por acá abajo queda entonces acá abajo obstruyendo alguna válvula entonces eso puede producir pues en lugar de mejorar al paciente mayor mayor condición de inestabilidad hemodinámica el tratamiento quirúrgico bueno lo convencional es que se hace una tracotomía central una externotomía y se expone el corazón se utiliza la circulación extracorpórea y se pone un parche en el defecto ahora mínimamente invasiva se está haciendo una insicción debajo de la axila por donde el cirujano puede entrar a veces también con cirugía robótica para colocar el parche pero a grosso modo ¿qué es lo que se hace? bueno se hace una incisión en el atrio derecho para ver el defecto ¿sí? el tamaño del defecto escoger el parche y luego remendarlo ¿ok? como se ve acá una vez que se remiende este parche luego con otro depende si es muy grande la incisión se vuelve a cerrar entonces el atrio ¿ok? algunas veces queda así este es lo que es cierre con parche y esto es lo que es un cierre directo directo es que se agarra el defecto y se cose pero ¿qué sucede con esto? como el tejido era grande y se tiene que unir de aquí a acá queda un poco estirado y entonces el riesgo de desarrollar arritmia es mayor por eso es que muchos cirujanos ya optan por la realización o la colocación de un parche para que el tejido no tenga esa distensibilidad y el riesgo de arritmia disminuya de manera importante dudas o preguntas sobre la comunicación interatrial una consulta ¿pudiera mencionar de nuevo la parte de lo que es el síndrome de Eysen Eysenmenger correcto ok normalmente como les decía el paso de la sangre va desde el lado izquierdo hacia el atrio derecho porque hay dos milímetros de mercurio mayor del lado izquierdo que el lado derecho con el pasar del tiempo la pulmonar va a recibir un flujo o un volumen extra que ella no está acostumbrada a recibir entonces ¿qué va haciendo? que los aquí las arterias pulmonares empiezan a engrosarse sus paredes y al aumentar el engrosamiento de las paredes entonces esta presión aquí empieza a aumentar ok con el paso del tiempo esto no ocurre en la etapa pediátrica con la sella generalmente es más allá de 25 años 30 años 40 años aún no nos explicamos por qué hay señoras de 60 con presión pulmonar aceptable y a veces tenemos niñas de 22 años o 23 años con una sella con síndrome de no sabemos qué es lo que genera este este desarrollo pero qué es que con el pasar del tiempo al engrosarse esas paredes de las arterias pulmonares la presión se incrementa entonces el ventrículo no puede enviar la sangre contra la pulmonar porque yo les mencioné que la sangre va de un lugar de menor presión digo mayor presión a un lugar de menor presión pero si la pulmonar empieza a incrementarse su presión la sangre no puede ir para allá entonces qué hace el ventrículo derecho la regresa al atrio derecho y el atrio derecho al tener tanta presión si el septum estuviese íntegro como aquí entonces lo manda hacia las venas cava y ahí es donde vamos a tener dilatación de las venas del hígado edemas de miembros inferiores etcétera pero como hay un orificio entonces el atrio izquierdo descarga su sangre hacia el atrio izquierdo entonces ya era una sangre desoxigenada se mezcla con una sangre con alto contenido de oxígeno pero el cortocircuito se invierte y ya entonces el paciente va a estar morado entonces eso es lo que se conoce como síndrome de Eisenmenger clarita sí doctor gracias listo entonces el próximo defecto que vamos a encontrar o vamos a ver es la comunicación intraventricular bueno aquí el defecto de manera inicial en la CIA bueno acá es entre los ventrículos aquí ya es un poco más riesgoso y hay que poner mayor cuidado ¿por qué? porque aquí estamos manejando presiones de 10 12 milímetros de mercurio pero acá ya vamos a manejar presiones altas 90 si somos lactantes o presiones de 120 125 si ya somos adolescentes entonces las presiones de el ventrículo izquierdo normalmente son mayores que la del lado derecho en condiciones normales entonces la sangre va a ir desde el lado izquierdo hacia el lado derecho y posteriormente a la arteria pulmonar entonces aquí pasa lo mismo que con la CIA puede haber un incremento de la presión pulmonar porque ya se está traspasando mayor presión aquí pero ya no es a la segunda o tercera década de la vida esto puede ocurrir durante el primer año de edad porque ya estamos conectando cavidades de mayor presión entonces es muy importante que cuando se detecte una CIB hay que ver el tamaño del defecto y su repercusión porque no siempre una CIB representa hacer una cirugía o hacer una intervención por ejemplo si son CIB pequeñas uno puede vigilarla pero si son CIB más allá de 5 6 7 milímetros entonces si es necesario muy probablemente hacer alguna intervención entonces aquí sí el flujo que pasa desde el lado izquierdo hacia el lado derecho ese cortocircuito es lo que genera un soplo y el soplo generalmente puede ser un soplo sistólico a veces de resurgitación dependiendo a nivel del foco tricuspidio o sea ahí es donde se van a ocultar cuando dijimos los focos ocultatorios bueno a nivel del foco tricuspidio donde se puede encontrar esa esa lesión ok con permiso aló sí 58 con 100% de sido yo paso ahora gracias entonces epidemiológicamente es la patología más frecuente o de las cardiopatías congénitas representa hasta un 20% hay algunos autores que dicen que la orta vivalva también es más frecuente que la CIB pero no siempre la orta vivalva da síntomas pero la CIB o sea siempre va a tener algún grado de repercusión o por lo menos el soplo llama mucho la atención ok hay diferentes tipos de comunicación interventricular así como la CIA hay cinco bueno aquí también hay cuatro por lo menos entonces tenemos ustedes recuerdan cuando dimos eso de cuál era la cuando dimos del ventrículo que había una porción de entrada dimos que había una porción muscular y había una porción de salida bueno así mismo como está dividido el ventrículo el ventrículo así mismo vamos a tener los defectos por ejemplo todo lo que va o el defecto que va desde la válvula AB hasta donde están los músculos papilares o la inserción de los músculos papilares toda esa es la región de entrada entonces si hay algún defecto justo en esa región decimos que es una comunicación interventricular de entrada normalmente las comunicaciones interventriculares de entrada vienen asociadas al canal AB así como la osteum primum de la CIA posteriormente vienen las musculares las musculares que están hacia la punta se pueden llamar musculares apicales las musculares que están a nivel del septum medio se llaman musculares medias y las que están justo debajo del plano o el tracto de salida de la arteria pulmonar o la aorta entonces se llaman comunicaciones interventriculares de salida o infundibulares es el mismo nombre a veces los pacientes si ustedes ven aquí hay una aquí están las otras aquí están las otras pero hay una región por aquí que es la región membranosa entonces ahí están localizadas el resto de las de los defectos conocidos como comunicación interventricular perimembranosa de todas estas la más frecuente es la perimembranosa hasta un 70% de los casos ok el porcentaje de cierre espontáneo es mayor en las musculares por qué porque todo como su nombre lo dice todo esto es músculo y con el pasar del tiempo dependiendo del tamaño el músculo que está alrededor del orificio lo puede puede ir creciendo hasta que lo ocluye ok en segundo el primer el defecto el primer tipo de C y B que se cierra es muscular y puede ser en los primeros 10 años de vida en segundo en segundo de frecuencia encerrarse de manera espontánea son las perimembranosas ok pero uno no va a esperar que se cierren solo siempre y cuando hay que ver qué tipo de repercusión si son defectos musculares pequeños y el niño va creciendo ganando talla de manera adecuada pues no se hace nada pero si es una muscular y mide 5 o 6 milímetros y es un bebé que está flaquito que va ganando talla pero se está quedando en el peso está fuera de la curva entonces hay que intervenirlo pues todo va a depender cómo vaya la condición clínica del paciente entonces aquí es lo que vemos otra vez en el ventrículo izquierdo envía sangre hacia la aorta y a través del defecto perdón y a través del defecto hacia el lado derecho y de ahí entonces va hacia la arteria pulmonar el cuadro clínico cuando las C y B son pequeñas pues como les mencioné el paciente es asintomático y ya cuando son una C y B de tamaño moderado o sea son un poquito más grandes ya el paciente puede tener algo de fatiga cansancio y ya muy probablemente aquí van a requerir ya la utilización de medicamentos ok cuando el paciente hace alguna actividad física el mismo se cansa el mismo se refiere que está más cansado y una forma de compararlo porque a veces muchos niños no saben expresar que tienen una forma de compararlo desde que ya que caminan o hacen actividad un poquito más de esfuerzo hablando de los dos años de edad es ver qué pasa cuando juega con otros niños de dos años de edad si ustedes ven que todos los niños corriendo y él como que se sienta o deja de jugar de manera repentina pues hay que sospechar de que y sobre todo si tenemos el diagnóstico de que el mismo defecto ya le está dando mucha repercusión ok todos estos son síntomas que hay que estar presente o hay que tener presente cuando tenemos a un paciente con este tipo de defectos ok sobre todo sudoración cefálica y pobre ganancia de peso cuando estamos en la etapa de lactante hablando de tres cuatro meses de edad porque allí pues los bebés no generalmente no nada más lo único que hacen como esfuerzo es comer y generalmente se cansan cuando comen tienen disnea durante la alimentación y tienen una sudoración cefálica y fría importante durante las tomas de leche ya sea pecho materno o fórmula ya los casos más grandes o cortocircuito severo pues ya obviamente son pacientes que están se la pasan más que todo en el hospital que otra cosa son muy sucesivos susceptibles a infecciones respiratorias tiene retraso del peso y talla de manera importante y ya cuando son o han pasado más de un año ya el riesgo de hipertensión pulmonar está presente si nosotros seguimos y le damos larga al asunto entonces puede aparecer el mismo síndrome que aparecía en la CIA entonces acá la diferencia es que este se puede aparecer de manera más temprana es decir cuando son apenas menores de cinco años de edad sobre todo si no se interviene a tiempo cuando hay un cortocircuito moderado a severo que es lo que nos interesa bueno va a haber un precórnio hiperdinámico es decir que el tórax se va a levantar y se va a bajar muy rápido va a latir el corazón muy rápido va a haber usos los sistólicos que les mencioné a veces hay crecimiento del lado izquierdo observan aquí bien el lado derecho del tórax de este paciente y bien el lado izquierdo está más levantado ¿por qué ocurre esto? o abombamiento precordial como dice aquí porque el corazón crece las cavidades cardíacas crecen y entonces se levanta el tórax todo eso hay que vigilarlo cuando estemos con un paciente de este tipo las CIB infundibulares aunque sean pequeñas siempre hay que tener presente no ocurre algo que se que indicaría que hay que hacer una cirugía este es el único tipo de CIB que aunque sean pequeñas hay que cerrarla ¿qué es lo que sucede con la CIB de salida o infundibular? como está muy por debajo del plano de las válvulas semilunar aórtica y pulmonar si hay un defecto cercano a la aorta puede hacer que el velo generalmente el septal de la aorta se caiga y muchas veces ese velo se puede meter a través de la CIB y puede generar entonces un soplo de insuficiencia aórtica que es conocido como el soplo de autoinfligión entonces esto es importante si tenemos una CIB infundibular verificar cómo está la aorta si la aorta está un poquito lejos y no tiene insuficiencia uno puede vigilarlo pero si nosotros vemos que la aorta está un poco cerca y ya está empezando a tener algo de insuficiencia entonces hay que mejor cerrar la CIB porque lo más probable que ocurra es que la aorta esa insuficiencia se incremente sobre todo porque el velo septal se mete a través del defecto entonces el diagnóstico como vimos en el otro lado aquí no hay bloqueo de rama pero si va a haber unas QRS súper elevadas sobre todo del lado izquierdo porque generalmente hay crecimiento de cavidades izquierdas en un inicio posteriormente esto es muy importante lo que le voy a mencionar muchas veces cuando hay la CIB da repercusión va a tener un crecimiento del ventrículo izquierdo y va a haber hiperflujo pulmonar de manera importante el paciente va a tener datos de falla va a estar con taquinea va a estar con disnea va a estar sudado siempre el paciente va a estar con pobre ganancia de peso pobre ganancia de talla generalmente cuando hay una CIB con repercusión pero cuando han pasado los 5 6 meses 7 meses la mamá empieza a notar que el paciente se siente un poco mejor o se ve un poco mejor ya no suda tanto cuando come ya no se cansa tanto cuando come ya el flujo en los campos pulmonares ya no se ve tan congestivo y en ese punto hay que tener mucho cuidado esa mejoría que uno piensa que el paciente está tomando en general es porque está aumentando la presión pulmonar y al aumentar la presión pulmonar ya no se puede dar ese cortocircuito de izquierda a derecha sino que ya más o menos las presiones se igualan por eso que ya no va a haber un exceso de volumen hacia los pulmones sino que más o menos las presiones son iguales y ya estamos teniendo hipertensión pulmonar en ese caso hay que importante hay el último chance que tenemos nosotros para corregirlo porque si llega a tener una presión pulmonar muy alta muy por encima del lado izquierdo es decir muy por encima de la orta entonces ahí es donde se invierte el cortocircuito y ahí es donde tenemos el Eisenmenger y pues ya ahí estamos tarde ningún paciente con Eisenmenger se puede intervenir porque eso es condenarlo de manera prematura ¿de acuerdo? entonces siempre tratar de corregir los pacientes en las etapas tempranas de la enfermedad ¿qué es lo que crece? a diferencia de la CIA que vimos que crecía el atrio y el ventrículo derecho bueno en este caso acá lo que crece de manera inicial son el atrio y el ventrículo izquierdo y posteriormente la arteria pulmonar en una lateral eso es lo que vemos crecimiento del atrio y crecimiento del ventrículo izquierdo y dilatación de la arteria pulmonar esto es en la radiografía para que se vayan recordando cada vez que vean una radiografía siempre hacer la práctica las medidas generales son las mismas que para la CIA los diuréticos generalmente son los mismos que utilizamos prácticamente estos son como nuestro caballo de batalla por decirlo así a menos que no tengan algún problema renal pues se utilizan otro tipo de diurético o se titula la dosis aquí podemos utilizar los IECA porque esto aquí los IECA lo que hacemos es que disminuimos un poco la poscarga y que es lo que hace que la sangre que está como les decía del ventrículo izquierdo busca una región donde hay menos presión entonces va desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta porque le estamos tumbando la poscarga con el IECA y evitamos que vaya suficiente flujo hacia el lado derecho a veces se pueden hacer este tipo de cirugía que esto es lo que se conoce como bandaje de la arteria pulmonar se le hace como una ligadura por fuera la arteria pulmonar para hacer una estrechez y hacer que la sangre que pase para allá sea menos y proteger al paciente de una hipertensión pulmonar otro de los métodos para cerrar las CIB por cateterismo intervencionista es la forma perventricular es que el cirujano abre el tórax le hace un pequeño orificio al ventrículo derecho y se pasa a un dispositivo a través de la CIB que va a tener un disco que se libera del lado derecho y posteriormente se libera un disco del lado izquierdo creando la misma imagen que en la CIA pero pues esto se hace con ayuda de cirugía también esto se puede hacer de manera hemodinámica por dentro sin tener el apoyo quirúrgico pero ya necesitaríamos un paciente un poco más grande por ejemplo 8 kilos o más la forma de intervenirlo utilizando este acceso directo pues puede utilizarse en aquellos pacientes de 4 o 5 kilos que tienen mucha repercusión y que pues el cirujano no puede tener una adecuada visibilidad de los defectos y se hace de esta manera generalmente los defectos musculares como se ve aquí ok y el cierre pues también es el quirúrgico la manera convencional abrir el atrio levantar la válvula tricúspide ver el defecto y colocarle un parche como se ve acá y posteriormente ya una vez cerrada este es el defecto y se vuelve a cerrar entonces la válvula tricúspide es bastante laborioso es bastante interesante sobre todo pues antes antes de esto de la pandemia siempre algunos estudiantes que pues tuviesen buenas calificaciones o algo pues no les daba la la oportunidad de que pudieran entrar a alguna cirugía para que vieran pero bueno con todo esto de la pandemia todas esas todas esas cosas se han limitado un poco pero es bastante interesante porque yo sé que no todos van a ser cardiólogos quizás ninguno sea cardiólogo les gustará otra cosa pero pues como formación ver de todo un poco pues es bastante interesante ver cateterismo ver cirugía porque pues lo que ustedes van a leer o ven en sus libros lo pueden ver ya en la práctica en sí dudas o preguntas sobre la comunicación interventricular doctor serían cuatro tipos de comunicación en este caso o cinco cuatro cuatro pudieran pudiera mencionarla nuevamente disculpen musculares infundibulares y de entrada alguna otra pregunta la infundibulares serían de salida doctor exacto exacto infundibulares o de salida y las de entrada también se le llaman o tipo canal bien entonces continuando con la clase vamos a tocar el siguiente tema observen aquí o la siguiente patología observen aquí el septum está íntegro acá el septum está íntegro pero que hay una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar esto es lo que conocemos como persistencia del conducto arterioso ¿ok? ustedes saben como ya dimos en la segunda clase no ¿qué fue? sí la primera la de fisiología ¿se acuerdan cuando dimos la clase de fisiología fetal dijimos que el conducto arterioso era uno de los cortocircuitos importantes en el feto y él tenía su función entonces normalmente el conducto arterioso todos nacemos con esa estructura porque todos tenemos para poder desarrollarnos dentro del vientre de nuestras mamás tenerlo si un paciente no tiene un conducto arterioso intraútero prácticamente es cuando nace fallece porque hay una hipertensión pulmonar severa que no va a permitir que el paciente tenga un adecuado gasto hemodinámico entonces acá cuando nacen cuando nacemos lo normal es que a partir de las 15 horas de vida empiece a ocurrir un cierre espontáneo del conducto arterioso el principal estímulo como les mencioné aquella ocasión es el oxígeno ya para las 48 horas de vida más o menos el 95% de todos los niños debe tener el conducto arterioso cerrado y ya para el 72% a 72 horas un 98% debe estar ocluido hasta un 98 o 99% pero hay algunos niños que pasan esta etapa en el cierre fisiológico y el conducto queda permeable pero aún así puede haber otro cierre el cierre anatómico que se da por allá por los 15 a 21 días de vida hablando de las 3 semanas de vida y todavía hay chance de que el conducto se cierre y si todavía para la tercera semana está permeable entonces todavía podemos esperar hasta los 3 primeros meses después de los 3 primeros meses es raro el conducto arterioso que está permeable y se cierra solo es rarísimo entonces ¿qué es lo que ocurre acá? bueno esta es como la CIB aquí está comunicando presiones altas porque acuérdense que la presión sistólica de la aorta es la misma que la presión sistólica del ventrículo entonces comunica una presión sistólica alta de la aorta con una presión de la arteria pulmonar y hay sangre pasando desde la aorta hacia la pulmonar entonces aquí se van a dilatar la arteria pulmonar va a haber congestión pulmonar y crecimiento de las cavidades izquierdas epidemiológicamente 15% de las cardiopatías es más frecuente en los lugares situados a más de 1500 metros sobre el nivel del mar es decir y ustedes ¿por qué creen que esto es así? ¿Quién me dice por qué? el conducto es bastante frecuente en esas ciudades hablando Bogotá La Paz Denver Ciudad de México tendría que ver con la presión de oxígeno eso es un lugar autor exactamente eso es lo que tiene que ver como les dije el principal estímulo para que se cierre el conducto arterioso es el oxígeno entonces a mayor altura recuerden que la presión parcial de oxígeno es menor entonces se ha visto que hay un mayor porcentaje de persistencia de conducto arterioso en pacientes que vienen de estas latitudes los pacientes altos por ejemplo y se ven conductos arteriosos muy grandes entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta entonces la fisiopatología es lo mismo cortocircuito desde la aorta hacia la arteria pulmonar y hay una mezcla sanguínea aquí de manera inicial la pulmonar va a tolerar ese exceso de volumen pero si no se trata a tiempo también puede incrementar su presión y generar ese meng acá el conducto arterioso también va a depender del tamaño no es lo mismo tener un conducto de dos milímetros que muy probablemente nunca desarrolle Eysenmenger pero si tienes un conducto de seis milímetros entonces sí el riesgo de que desarrolle Eysenmenger existe entonces todo esto es importante en todos estos defectos lo que hay que ver muy importante es el tamaño del defecto en el caso de la CIB y la localización del defecto y ver el grado de repercusión que da ok en la historia nacional esto es lo que le acabo de decir el cierre funcional a cuantas horas de vida se da observen cuánto es el porcentaje de cierre en las veinticuatro cuánto es el porcentaje de cierre en las cuarenta y ocho y cuánto es el porcentaje de cierre en las setenta y dos esos pacientes que no tienen el cierre espontáneo son los que nosotros vamos a tener al final en el seguimiento el cierre anatómico como se los dije está alrededor de la tercera semana de vida pero nosotros no vamos a hablar de conducto arterioso persistente hasta que hayan pasado más allá los tres meses de edad antes nosotros podemos hablar de conducto arterioso permeable pero obviamente si yo tengo un conducto de 3.5 milímetros y el paciente tiene un mes yo sé que muy probablemente ese conducto se va a mantener abierto y en algún momento habrá que hacer el cierre normalmente si el paciente está sintomático cuando el paciente tenga un año de edad es una buena edad para realizar el cierre del mismo ¿cuál es el cuadro clínico? si ustedes notan el cuadro clínico de los neonatos y el cuadro clínico ya de los lactantes y los niños mayores ¿cuál es la única diferencia? cuando hay repercusión porque a veces hay soplos y digo hay conductos arteriosos que le llamamos silentes silentes es que el paciente ni siquiera sopla pero se ve por el ecocardiograma pero cuando hay soplo ¿cuál es la diferencia? la única diferencia que ustedes ven aquí el tipo de soplo cuando son neonatos normalmente el cortocircuito solo se da en sístole desde la aorta a la pulmonar porque recuerden que los neonatos tienen resistencia a vasculares pulmonares elevadas nosotros lo dimos en fisiología también las neonatos tienen resistencia a vasculares elevadas y entonces solo en sístole la aorta tiene mayor presión que la pulmonar pero en diástole muy probablemente las presiones son iguales por eso es que solo se va a ver un soplo sistólico se escucha un soplo sistólico pero en los lactantes y niños mayores como ya las resistencias vasculares pulmonares disminuyeron a valores normales entonces el cortocircuito a través del conducto se va a ver tanto en sístole como en diástole por eso es que se habla de un soplo continuo y ese soplo continuo es lo que nosotros conocemos como el soplo de Gibson o el soplo de maquinaria ¿ok? el soplo de Gibson o maquinaria es propio del conducto arterioso entonces es muy importante tomar en cuenta esa diferenciación ¿ok? los pulsos periféricos son saltones en ambos o amplios porque hay un robo diastólico ¿ok? parte del en la diástole parte del flujo se va hacia la arteria pulmonar y entonces los pacientes se quedan o pueden tener esa diferencial amplia como ocurre con los pacientes con que tienen insuficiencia órtica severa bueno acá en el conducto arterioso puede ocurrir lo mismo ¿ok? el diagnóstico otra vez cavidades izquierdas dilatadas el eje hacia la izquierda pero no hay imagen de bloqueo de rama como habíamos visto en enlace ya y en la arteria pulmonar se va a ver dilatada flujo pulmonar aumentado en la radiografía de tórax ¿ok? entonces aquí hay dilatación de cavidades izquierdas la CIB y el conducto arterioso dilatan primero cavidades izquierdas la CIA dilata cavidades derechas pero las tres debutan con hiperflujo pulmonar conducto y CIB mayor riesgo de hipertensión pulmonar la CIA riesgo de hipertensión pulmonar cuando ya son tercera cuarta década de la vida ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que crece? como les mencioné cavidades izquierdas arteria pulmonar en algunos crece la aorta dependiendo del tamaño y en la lateral vemos eso cavidades izquierdas atrio y ventrículo la arteria pulmonar y la aorta tratamiento si ustedes ven las mismas medidas para todos pero acá hay una diferencia en la etapa neonatal se puede utilizar tres medicamentos indometasina ibuprofeno y acetominafeno entre más pequeños somos de manera prematura es decir 34 33 32 semanas 31 28 27 semanas de de gestación y tuvo que nacer por cualquier motivo preeclampsia materna severa o una infección ruptura prematura de membrana placenta previa lo que sea o lo que fuese que haya provocado un parto prematuro la probabilidad de que el conducto arterioso esté abierto es alta porque si si llegara a las 39 40 semanas y tenemos tres días después de cierre de manera fisiológica ahora imagínese un parto que se adelanta muchos niños que son prematuros van a requerir por mucho tiempo ventilación mecánica y a veces los pacientes no pueden salir de ventilación mecánica porque tienen un conducto arterioso que le está dando un flujo extra hacia los pulmones entonces son unos niños que están congestivos si tenemos la radiografía congestiva con ventilación mecánica o el paciente no gana peso entonces en la etapa no natal se pueden implementar estos medicamentos para tratar de cerrar de manera farmacológica el conducto arterioso también ya en los niños más grandes se pueden utilizar los diuréticos que ya ustedes conocen y dependiendo del tamaño del defecto conductos que son allá de 6-7 milímetros se le puede administrar IECA ok el cateterismo intervencionista ha venido a tomar mucho auge aquí en esta patología porque es la patología que en un 100% de los casos se puede intervenir con un cateterismo ya incluso hasta desde pequeño porque se hacen intervenciones de manera neonatal poniendo dispositivos cada vez más pequeños y este es lo que vemos esta es la aorta este cateter que está aquí con esta vuelta este es un cateter pigtail observen aquí está la estructura esta que es como un conito que conecta la aorta con la arteria pulmonar que es la que está aquí atrás esa comunicación que ocurre entre la aorta y la pulmonar que es el conducto se puede ocluir con un dispositivo como se ve aquí y ese dispositivo se cierra por cateterismo o se impone por cateterismo y posteriormente pues ya el flujo de sangre que esto es un medio de contraste ya no pasa hacia la arteria pulmonar y prácticamente el paciente queda curado ok antes lo que se hacía era ligadura del conducto venía el cirujano ligaba aquí ligaba acá y así quedaba rara vez cortaban como se ve en la figura rara vez se cortaba esta estructura simplemente se hacía ligadura se le ponía o a veces se pone un clip aquí acá y listo para limitar el flujo sanguíneo dudas o preguntas con el conducto arterioso y entonces vamos a la última patología que vamos a ver es el canal AB como su nombre lo dice AB es aurículo ventricular ¿por qué es canal? bueno porque hay una comunicación esta patología se comunican todas las cavidades el atrio izquierdo perdón el ventrículo izquierdo se comunica con el atrio derecho el atrio izquierdo con el ventrículo derecho todas se conectan ¿por qué? porque hay una sola válvula aurículo ventricular aquí ya no hay tricúspide aquí no hay mitral sino la válvula AB común entonces el paciente va a tener una comunicación interatrial tipo ostium primum y va a tener una comunicación interventricular tipo de entrada o tipo canal por eso que les mencionaba que las entradas se llaman canal ¿qué es lo que produce acá? como hay una comunicación entre todas las cavidades obviamente va a haber más flujo hacia la arteria pulmonar y esta es la patología que más rápido puede generar hipertensión arterial pulmonar afortunadamente no es tan frecuente y se asocian si hasta un 40 50% los niños con trisomía 21 fuera cuando dijimos los hijos de madre diabética los hijos de madre con lupus que había que ser evaluados todo eso pero todos los niños que tienen algún síndrome de Down deben ser evaluados porque la mitad de ellos van a tener algún defecto cardíaco y un porcentaje alto puede ser un canal AB entonces hay tres presentaciones diferentes según la clasificación puede ser un canal AB parcial puede ser un canal AB transicional y puede ser un canal AB completo este es el que le tememos más porque este es el que comunica todo y el que puede dar un mayor riesgo de hipertensión pulmonar en el canal AB parcial ¿qué es lo que vamos a encontrar? bueno en el canal AB parcial lo que va a ver es que hay sí un solo anillo pero ese anillo se divide en dos válvulas tenemos una válvula derecha y tenemos una válvula izquierda con una hendidura esa hendidura es lo que conocemos nosotros como el clef mitral ¿qué es lo que va a haber? ¿qué es lo que se dice en el parcial? bueno en el parcial va a haber una CIA tipo ostium primum pero el defecto de la CIB no se va a ver ¿por qué no se ve? porque al haber al haber la válvula septal de tanto la válvula derecha como la izquierda parcialmente la ocluye entonces esas son las características de los pacientes que tienen un canal AB parcial ¿y cuál es la importancia? que estos bebés pueden tener una evolución similar a una CIA es decir que se puede esperar que tenga como 5 o 6 años de edad para intervenirse como les dije existe una CIA ostium primum no existe la CIB tiene dos válvulas ¿ok? y la mitral o el lado izquierdo tiene una hendidura que es lo que se conoce como el clef mitral en la transicional es diferente perdón porque esto no es tan frecuente además de las dos válvulas las CIA y las CIB generalmente son pequeñas y la repercusión que da es poca este este por sí solo o este tipo de defecto no es tan frecuente dentro del canal AB pues como este este quizás es el más frecuente de todos observen aquí hay un solo anillo ¿ok? hay un solo anillo hay una sola válvula esa válvula tiene que mandar sangre para un ventrículo y para otro ventrículo va a haber una CIA tipo ostium primum y va a tener una CIB de entrada aquí abajo entonces este es el más riesgoso porque este es el que produce una hipertensión arterial pulmonar de manera importante y temprana incluso en algunos pacientes antes del primer año de vida entonces esto es muy importante tratar de hacer la corrección o tratar de tratarlo desde antes aquí vemos por ejemplo una fisiopatología similar aquellos que tienen un canal AB completo que tienen una CIA una CIB una sola válvula con aquellos que tienen una CIB y una CIA asociada pero con dos válvulas pero tienen más o menos una fisiopatología similar el riesgo de que desarrollen hipertensión pulmonar es alto y cuáles tienen una fisiopatología similar a una CIA bueno aquellos que tienen un canal AB transicional o parcial donde generalmente la CIB no existe o es muy muy pequeña muy restrictiva pero entonces lo que queda solo es la CIA entonces estas dos patologías se pueden manejar como una una comunicación interatrial es decir sea diurético y todo pero el riesgo de que desarrolle hipertensión pulmonar es bastante raro o más bien tardío pero estas de acá pues tienen un riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar de manera prematura en el crecimiento pues como todas las cavidades están conectadas pues hay un crecimiento tanto de atrio como ventrículo derecho e izquierdo y la arteria pulmonar y sus ramas entonces atrio ventrículo izquierdo ventrículo derecho latrio derecho y las ramas o la arteria pulmonar entonces esto es muy importante por eso es la importancia de que todos los niños con algún síndrome de Down pues se intervengan para realizar algún tipo de este para checar que no tenga algún tipo de esta patología y si es el canal A-B completo pues actuar de manera más prematura y más rápida su corrección entonces como le decía si el canal A-B parcial y transicional se trata como una CIA si es un canal A-B completo se trata como una CIA amplia o sea van a requerir una intervención de manera temprana las medidas en general las mismas que les he mencionado los diuréticos los IECA generalmente utilizamos cactopril y el tratamiento quirúrgico que es lo que hace el cirujano ustedes se acuerdan que hay una sola válvula lo que hace es que la divide para que tenga una válvula izquierda y una válvula derecha y entonces al AC-B le pone un parche y al AC-IA le pone otro parche pareciera sencillo como se los describo pero es una de las patologías más difíciles de corregir es una de las más difíciles de corregir sobre todo por el tiempo de circulación extracorpórea que va a necesitar porque el cirujano tiene que reconstruir o hacer que una válvula salgan dos dividirlo de manera adecuada para que cada una se relacione con su ventrículo y entonces poner un parche acá arriba poner un parche acá abajo entonces si hay un riesgo además si hay una presión pulmonar elevada pues el riesgo aumenta en este tipo de pacientes dudas o preguntas del canal doctor en esta patología entonces la válvula órtica y la pulmonar se mantienen no sufre alguna alteración no sufre nada no sufre nada acá esta patología es un defecto de los cojinetes endocárdicos es decir las lesiones son acá a nivel de la cruz del corazón pero la pulmonar y la aorta no sufren ninguna ninguna afección ellas nacen normalmente donde deben nacer gracias doctor ok la orden alguna otra consulta de cualquiera no tiene que ser el canal algo que no le quedó claro doctor entonces tanto la parcial como la transicional usted dijo que se podrían tratar como si fuese un CIA sí ok y en cambio la completa dame un permisito aló sí 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 mhm 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 Quetamina no, mucho volumen, líquidos altos, líquidos altos que le abren las piernas, ponerle oxígeno y mantenerla tranquila. Por eso. Pero ya, eso es lo que hay que hacer. Listo, a la orden. Ajá, discúlpame. Y en la... Sí, mi pregunta era sobre el tratamiento entonces del completo. El completo generalmente diuréticos y ECA, pero lo ideal sería operarlo y generalmente en los seis meses o antes, ¿ok? Las 6B amplias y los canal AB completo, ¿por qué lo hacemos más o menos o por qué se recomienda hacerlo a esa edad? Porque el riesgo de que exista una hipertensión pulmonar severa es menor. Entonces, es muy difícil operar y manejar un paciente en el posquirúrgico con una presión pulmonar elevada. Entonces, aquí en estas patologías lo importante, además de cerrar los defectos que existan en todas estas patologías, hay que medir el grado de hipertensión pulmonar. Porque eso es como un hándicap extra para la recuperación. No es lo mismo operar un paciente con CIB sin hipertensión pulmonar que operar un paciente con CIB con hipertensión pulmonar. Entonces, eso es muy importante. Listo, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una consulta. En el caso de la CIB, la única que se trataría quirúrgicamente sería la austión secundum. La única que se trataría por cateterismo. Ok, colocando el parche. No, no, no. El dispositivo. Cateterismo es endovascular. Cirugía es abrir el pecho. Ok, y todas las otras se pueden tratar también quirúrgicamente. Es que creo que mencionó que... Sí, todas se operan, excepto la austión secundum que se pueden tratar de manera por hemodinámica. Esto. Este es un cateter que está dentro del corazón. No hay que abrir el tórax del paciente. Las que son centrales, las austión secundum, se pueden o son susceptibles a cerrar con dispositivos. El resto, las que están muy arriba o muy abajo, porque estos dispositivos tienen que tener un lugar donde anclarse. Si están muy abajo, se meten a nivel de las válvulas AB y la lesionan. Si están muy arriba, se meten a nivel de las venas pulmonares o la cava y la lesionan. Solo los poste y un secundum son las únicas que son susceptibles al cateterismo intervencionista. El resto de las patologías, de los otros defectos, se corrigen por cirugía, abriendo el tórax de esta manera o por un costado. Ok, ok. Gracias. Doctor, una consulta. En el canal parcial y en el transicional, ¿cuándo se hace la intervención quirúrgica, más o menos a qué edades se hacen? Porque dijo que cuando es completo. Como la CIA. Y la CIA se interviene más o menos cuando tenga 5 o 6 años de edad. Ah, ok. Y el completo es... Ah, ¿de 6 meses? Se prefiere. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si todos estamos claros, terminamos por hoy. Vamos a encender nuestras cámaras.